muy bien pues bienvenidos a un nuevo vídeo como ven traemos a la física y bueno este es mi último marco dorado al menos de las 6.2 ya que pues son todas las skins que yo tenía y todas las he conseguido en marco dorado ya sea dentro de cámara fuera de cámara y bueno ya lo han visto ustedes mismos como me esmero tanto en los marcos dorados tengo marcos dorados de 453 armas si no me equivoco me faltan 6 que son armas de broma son el mini caballero que bueno porque en esta cuenta yo no alcancé a jugar pequeño comandante y por cuestiones de youtube pues no tuve tiempo para ir versión por versión para poder obtenerla aquí en el 1 de 5 y como les iba diciendo de los marcos dorados de las armas creo que también me falta una arma de fusión que probablemente la traiga en un vídeo porque para eso la estoy guardando pero necesito una buena organización para un buen reto diario y todo eso para que sea potente porque si no se iba a estar un poco lenta porque es la espada de 40 metros fusionada con otra espada de 40 metros y ya se imaginarán es bastante lenta pero bastante poderosa si la sabemos utilizar bien y eso lo que quiero mostrar en el vídeo también aunque sea un vídeo más demostrativo que nada pero igual si es la única arma que voy a usar en la partida pues mínimo hay que sacarle un poco de provecho también bueno vamos con el zulán en ruina usamos nuestra habilidad estaba dudoso si llevar la primera o llevar esta segunda habilidad pero la verdad es que me acomoda más esta que llevo la segunda continuamos en el 2 de 5 y como ven bueno todavía no lo ven supongo pero tengo la mejora del mentor y esto hace que al lanzar los las bolitas de la habilidad pues también lancé algunos láser contra los enemigos que van bastante bien y activamos un poco la habilidad ahí está aunque creo que esos láser no son tan efectivos contra el jefe más para limpiar salas que nada pero igual pues no está nada mal no podemos utilizarlo en el 3 de 1 a 3 de 4 y así aprovecharlo porque hubo una vez en la que me tocó en el avalanche de jefes y pues ni cómo aprovecharlo no puros jefes y a la mayoría cuando los había derrotado pues ya ni siquiera alcanzaban a recibir esos láser así que la habilidad no me servía de mucho ahora que lo pienso debía haber llevado la primera habilidad hubiera sido un poco más útil no porque con la avalanche de jefes tenía un arma potente entonces me quedaba parado en un solo lugar pero bueno 3 de 5 y como ven en el bioma de fuego que ha estado un poco complicado pero nada que Maidana no pueda terminar después de todo es el último marco dorado tenemos que aprovecharlo antes de que llegue la actualización de junio que bueno espero pronto pueda traerles una review ahora si tratar de grabar el audio de otra manera porque como saben mi editor no me permite grabar audio mientras estoy en él tengo que estar a fuerza dentro del juego para que me detecte el micrófono esto es por mi dispositivo no por el editor en sí así que no se preocupen si usan in shot también pero bien continuando vamos a ir tiramos unas cuantas gemas porque es lo que parecen con este skin aunque no sé cómo llamar las balas gustando de arena volcánico ahí vamos y ya casi bajamos la mitad de vida que rápido pero siempre se tiene que ocultar siempre tiene que huir de nosotros ahí vamos esperemos a que salga de nuevo yo creo que ya casi piedra mágica verde y aquí estamos con rakshasi vaya nombre ruso pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy los invito a suscribirse si les gusta mi contenido a darle like y todo eso que ya se saben así que los espero en el próximo vídeo un saludo